Hermano Puertas, ¿qué consejo le da a aquellas personas que se sienten estancadas y desanimadas? Nada mejor que volverse a Dios en ayuno y oración. Con ayuno y oración no hay problema sin solución. Si usted se siente desanimado, como si Dios se hubiera muerto, como si Jesucristo lo hubiera abandonado, ese es el diablo que se le está metiendo a usted. Es un demonio que lo tiene engañado, sugestionado, porque Jesucristo dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Cristo está conmigo, ¿por qué voy a estar triste? ¿Por qué me voy a sentir como abandonado, como si el mundo se hubiera acabado? Que el Señor reprenda al diablo. Métase tres días de ayuno para que el Señor lo repotencie y para que usted salga renovado como el águila.